María Corina no está en la clandestinidad, está a resguardo, como les dije hace poco, y no es lo mismo. Diputados, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Alacranes como Brito, el propio Maduro la han amenazado con cárcel, pero ella sigue operando duro, como lo demuestra en esta más reciente aparición pública de hace minutos, en la que convoca a una concentración en todos los estados del país este sábado 3 de agosto. ¿De dónde surge todo este asunto de la presunta clandestinidad de María Corina? Ella misma escribió un artículo en el Wall Street Journal en el que decía que puede demostrar que Maduro fue derrotado y que los venezolanos estamos listos para derrocar a la dictadura. Y se preguntaba si la comunidad internacional nos va a apoyar. Entonces, cuando empezó el artículo, lo primero que dice es, escribo esto a resguardo. Quizás pudo ser la traducción de Haydn, eso en verdad ya no es importante. Ella dice en ese artículo muchísimo más, por ejemplo, que teme por su vida, por su libertad, y la de sus compatriotas, quienes están bajo la tiranía de Nicolás Maduro. Y cómo no, si foro penal, habla de 711 venezolanos detenidos en tres días. 74 de esos secuestrados por Maduro son adolescentes. Su tiranía asesinó a 11 inocentes, la mayoría a balazos. Las detenciones han sido en todos los estados del país. Los homicidios en al menos cinco. Hay ahora denuncias de presuntas detenciones de funcionarios del CICPC en Mérida por expresar ideas contrarias al régimen. La BBC publicó que los mismos miembros del Plan República ayudaron a que algunas de las actas pudieran llegar a custodia de la oposición. Maduro dice que prepara cárceles comunes para depositar allí a la gente que solo salió a la calle a defender su acta y, por supuesto, su voto. Ha acosado a testigos. Criminalizó a los comanditos de María Corina, que es la prueba de cómo ella empoderó a las zonas populares a responsabilizarse de ganar estas elecciones. Hace minutos intentaron detener a un alcalde en portuguesa. Todo este tiempo, desde que elegimos a María Corina en primarias, no ha hecho otra cosa sino decirnos la verdad. Por más cruda que fuera, siempre habló del trabajo y el sacrificio que la libertad nos costaría. Dijo incluso que quizás la etapa más complicada se nos presentaría después de la elección. Entonces, cuando María Corina dice que teme por su vida y la de tantos, se acerca una vez más a los venezolanos, a esos a quienes visitó por meses en sus casas, sin importar que estuvieran en un caserío o en un barrio. María Corina no ha sido una líder distante, no ha hablado nunca desde una posición cómoda. Ella, como madre, quiere ver de nuevo a sus hijos en Venezuela, como los quieren abrazar todas las madres del país. Ella hizo una campaña épica de darle repetidas veces la vuelta al país bajo la lluvia, al cabalas del régimen asedio del Sevín, en horas de carretera, a pie, en moto, en chalana, subiendo montañas con una cuerda, en una camioneta destartalada. Y ahora, como ese país que se lanzó a la calle el 29, y quizás espera ahora con más cautela, más prudencia, en los próximos pasos, ella también lo hace. Porque nunca dejó de recordarnos que estábamos peleando contra criminales. Y Maduro nunca permitió que lo olvidáramos tampoco, al no solo prometer baños de sangre, sino cumplir su palabra. Y ahora, al verse derrotado por todo un país, en un voto de desprecio, que en esos números es obvio que también incluye a militares, a miembros del PSUV, y gente cuya doctrina fue una vez el chavismo. Incluso por partidos de izquierda, a los que ha pisoteado todo este tiempo dentro de Venezuela. Ahora quiere castigarlos, a ellos y a todos, con esa venganza que impulsa su frustración de haber sido expulsado en las urnas. ¡Qué humillación, ¿no? Nadie cayó en la trampa de la guerra, te sacaron con votos. Pero peor aún, Maduro fue expulsado en las entrañas de la gente. Y es probable que él jamás haya estado en el corazón de Venezuela. Pero sus atrocidades hicieron que el chavista desprecie sus símbolos y se haya arrancado también a Chávez del alma. Maduro fue quien mató a Chávez, donde más importa, en los símbolos y en el recuerdo. Por supuesto que Venezuela tiene derecho a sentir miedo. La amenaza es absolutamente real. Pero sentir miedo no es ser cobarde. Ser cobarde es sentir miedo, pero como lo siente el régimen, enfrentado a una evidente inestabilidad, ilegitimidad, al aislamiento y señalamientos de sus propios amigos en el mundo, y no poder confiar en nadie de su propio círculo. Pero son cobardes porque además lo drenan en odio a su propio país. María Corina y nuestra gente valiente allá solo pueden sentir incertidumbre por lo que pudiera depararles el futuro. Pero el régimen siente lo mismo. María Corina dice que teme por su vida, siente lo mismo que la gente que confía en ella. No oculta lo que siente ahora, se siente como el resto del país. Es totalmente genuina. Ella está tan amenazada como todos los demás. Venezuela y ella están juntos de nuevo hasta en eso, porque son uno solo. Yo también siento miedo, y no me avergüenza decirlo, porque decir que se siente miedo es también un acto de coraje y de honestidad del que maduro sería incapaz. ¿Saben qué produce miedo? Pensar que nunca volverás a tu país. Recordar que te perdiste prácticamente toda la vida de tu sobrino. ¿Saben qué da miedo? Preferir que tus padres ya no estén en este mundo y que se ahorraran toda la angustia que al ser su hija yo les habría generado. Claro que podemos sentir miedo. Tenemos ese derecho. Pero el miedo se aplaca cuando el líder te dice que se siente como tú y que eso está bien. Pero sobre todo cuando te dice la verdad y basado en eso te pide que confíes. Y además ellos se planificaban para lo impensable que Maduro admitiera la derrota, como escribió María Corina en ese artículo. ¿Saben qué duerme al monstruo del miedo? Que las ganas de libertad se apoderaran de toda la base electoral del chavismo, de la gente más pobre y rural que una vez impulsó a Chávez, como también dice María Corina en ese artículo. ¿Saben qué neutraliza el miedo? Que en sólo 24 horas al aire de la página web donde María Corina publicó las actas en resultados con Venezuela.com tuvieron 32 millones de consultas y mitigaron 44 millones de ataques. Venezuela ya expulsó a Maduro. Pero es obvio que el llamado a la comunidad internacional es acelerar todos los procesos de presión o de negociación. Ya tienen las actas. Ya Venezuela decidió con el voto que tanto nos exigieron. Y ya el régimen dio también un golpe de Estado. ¿Cuál es el próximo paso de la región para proteger la democracia en Venezuela, a nuestros líderes de oposición legítimos, a nuestra gente, además de la estabilidad en todo el continente? ¿Qué más quieren de los venezolanos? Ya no necesitan analizar nada más. A Brasil, a México, a Colombia. No queremos creer que en su último comunicado nos están mandando a pelear esto en el TSJ de Maduro. Lean la explicación clarísima de Gerardo Blayt cuando dice que un recurso contencioso electoral tiene como único objetivo impugnar actuaciones o actos del CNE. ¿Qué impugnó Maduro? Su propio acta de proclamación. El TSJ no tiene ninguna competencia para suplir la obligación que tiene el CNE de cumplir con la totalización antes de proclamar. ¿Cuál es la controversia que conoce entonces el TSJ y por la que citan a los candidatos este viernes? Maduro no tiene legitimidad activa a menos que haya impugnado su propia proclamación. Y a ustedes, compatriotas míos. Un amigo describió esto como un túnel sin luces que estamos cruzando ahora. Obvio que es imposible ver el final. Y cada paso que vemos será quizás atemorizante. Pero abracemos ahora hasta la angustia que sentimos. Con esa certeza de que esta vez es distinto. Somos distintos. La amenaza es real, es cierto. Pero somos mayoría. Y eso, eso también es real. En ese túnel, la luz que nos acompaña es la de esos tres colores que nos representan. Y esos tres colores, como símbolo, como estandarte de libertad que María Corina nos ha pedido izar en nuestras casas, en nuestros vehículos, a donde quiera que vayamos. Para gritarle al mundo con convicción que Venezuela ganó. Queridos venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú. Ganamos todos. Ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. Con nuestros hijos, nietos, abuelos, en toda la ciudad de Venezuela a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes. Porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio. Y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado, 3 de agosto, Isa, la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como arrobalrelampagodelsur y en YouTube y ex como arrobachanlosanotv También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.